Lulitos, en el vídeo de hoy, la cuarta parte de reaccionando a vuestros dibujos Les voy a dar un beso y tú estás en plan A ver, a ver, había como algo así en plan de Y el tesoro escondido Nuevo libro Y soy yo como, no sé, es como una cara así de situación, ¿no? Si estás ¿Sabes? Pues de modelo ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos con Derran Cali Ali ¡Aló! ¡Aló! Y en el día de hoy os traemos un vídeo muy divertido porque vamos a hacer después de medio año puede ser No sé cuánto tiempo vamos a hacer la cuarta parte de reaccionando a vuestros dibujos Sabéis que yo tengo un Discord, ¿vale? En el que básicamente hay un apartado donde podéis mandar vuestros dibujos Bueno, no los podéis mandar directamente porque la gente me estaba mandando cosas un poco raras Pero podéis mandárselos a un moderador para que los suba de vuestra parte Y tengo un montón de dibujos súper chulos a los que quiero reaccionar con Derran Porque hay algunos en los que salen que son muy amorosos Hay algunos un poco raros De verdad, hay de todo ¡Te rías! He visto uno antes ¡Madre mía! Sí, los vamos a sorprender en el día de hoy Lo he visto por encima, obviamente No lo he visto en profundidad, lo vamos a ver en vídeo Pero estoy muy emocionada, ¿tú tienes ganas? Yes Vale, pues os voy a decir como siempre que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla ahora mismo por mi canal de directos Que lo vais a pasar Genial, os voy a decir como no que os podéis unir a este chat de bot Donde podéis mandar vuestros dibujos Y aparte de eso podéis participar en los sorteos que hacemos de Adom Y en este caso estamos sorteando esta semana Una pulidora de hielo o de nieve que no sé cómo se llama Deciros como no que podéis seguir usando el Starcode de Zeta Luli En vuestra compra de Robux Que se agradece un montón Como creadores de contenido Que os podéis suscribir a este canal todo el mundo Y el de Derran que lo tenéis en la descripción Y que podéis dejar muchos likes ¿Cuántos likes en este vídeo? 10.000 10.000, venga 10.000 likes en este vídeo, Lulito Sé que podéis conseguirlo Y ahora sí que sí Solamente me falta decir una cosa ¿Qué? Ha sonado Sí que ha sonado ¿Seguro? Sí Es verdad, no habrá sonado Bueno, pues Venga 10.000 likes en este vídeo, Lulito Sé que podéis conseguirlo Y ahora sí que sí Vamos a reaccionar Estoy muy nerviosa No sé qué nos vamos a encontrar Pues bueno, ya estamos por nuestro Discord Nuestro querido amigo y vecino Discord El caso Tenemos aquí el primero Que es de Rocksfly Dam ¿Vale? Que básicamente, bueno Lo ha mandado mi moderadora Pero no es mi moderadora quien lo manda Si no, si lo manda ella Pero de parte de otra persona Que es quien lo ha dibujado O sea, pone el nombre de la persona que lo ha hecho Exacto Le abrimos el dibujo Y es Derran como A ver, lanzame un besito Vamos a intentar recrear las imágenes No, no No es que te esté lanzando un besito Te voy a dar un besito Y tú estás en plan A ver, a ver Sería como algo así En plan de No lo vamos a recrear Haz así No, no No quiere Me cago en la leche, tío No quiere, pero no quiere ser rechazado Porque siempre Siempre haces estas cosas raras O sea, mirad ¿Qué es este dibujo? No me podían dibujar aquí ¿Cómo que siempre hago estas cosas raras? Pero no lo he dibujado yo La gente, la gente Ah, es que has dicho siempre haces Siempre hacen Has dicho haces Hacen Has dicho hacen Te haces Esta señora Vale Está muy chulo Me gusta un montón Sinceramente Me parece súper curioso Pero nunca me ponéis comiendo un sándwich o algo No, siempre tengo que estar O dándole un beso O algo raro Habíamos Rechazándote ¿Tú te acuerdas el otro dibujo? Ostras Sí, me acuerdo Tenéis que ver la parte 3 Porque es re turbia O sea, re turbia La dejaré en una tarjeta Por alguno de estos lados Para que la veáis Atento a que se te vea en cámara, eh Porque yo veo que se te va a cortar Vale, este es el dibujo Que viene de parte de Paola Y dice Usa el Star Code de Seguirte a Luli en tu compra de Robux Y me ha dibujado a mí súper mona Me gusta Muchas gracias, Paola Very nice Me gusta Aquí pone Luli Con un corazón Me gusta mucho Está muy bien Vale, este viene de Nayeon Chiquita Y se supone que soy yo, ¿no? Con, no sé Como con sombras aquí en la cabeza Como que tengo muchos brillos Brillos en el pelo Y me gusta bastante Sinceramente Y el fondo son piruletas ¿Te habías fijado? Está muy chulo Very nice Está muy nice Vale, este es como Este es de una foto nuestra Este también Vale, o sea, no voy a ganar Porque no tenemos cara Claro, parece que seamos aquí La pareja Slenderman ¿Sabes? O sea, está un poco En plan ¿Sabes? Te da parálisis del sueño Y aparecemos nosotros No te rayes Está súper chulo O sea, está chulo Le falta expresión Has puesto buenos colores Pero da miedo Le falta la expresión Yo creo que si tuviese la expresión Yo creo que sería todo Vale, a ver Ah, viene de Luna, ¿eh? Este, ostras Aquí Vale, este es de Starfire Otaku Y esto está mal Porque me ha hecho a mí Más bajita que a ti Si te fijas Estoy más bajita que tú Y eso es mentira Porque yo soy más alta que tú ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es curioso Porque yo soy un poco más bajito que ella ¿Vale? Y luego en el Roblox No sé cómo ha pasado esto Que tu personaje es más bajo Es más bajito que ella Y está en la misma escala Y todo ¡Es cierto! No lo sé No lo entiendo Yo lo sé, es verdad Pero es así Vale, no tengo ni idea por qué Vale Tenemos aquí Luli de Rank De Ginode Y pone Luli de Rank Y el tesoro escondido Nuevo libro Ostras ¿Qué está pasando? Ostras, pero bueno ¿Qué está pasando? ¿Pero y esto? Oye, está muy chulo, eh Muy bonito Bueno, yo me lo guardo, eh Como idea, futura idea Me gusta, me gusta Me encanta Oye, está muy chulo Oye, el que no haya leído el libro Hay un pirata, eh Es verdad, tenéis que ver Nuestro libro Aprovecho ahora mismo Para poneros una foto Del libro Que podéis comprarlo Que lo tenéis en la descripción En los sitios donde podéis comprarlo Vía online Que podéis leer el primer capítulo gratis Y si no, en vuestras librerías En principio lo tienen O lo podéis pedir seguro Para poder comprarlo De Taku de por vida Dice Luli Queen Boda Bailu Eres tú Y soy yo Con un moño de fallera No sé Tío Puedes irte a Luli03 Beterrán Oh viejo, eh De Mercedes Pues data, me saludas En Discord Te saludo en vídeo, Mercedes Un besito para ti, guapa Y pone aquí Arroba Luli Queen Extraño los vídeos de reacción a dibujos Pues aquí tienes uno Fíjate Y reaccionando al tuyo, eh Si me tengo que quejar de una cosa Has hecho con los ojos abiertos O sea, ¿quién da un beso de boda Con los ojos abiertos? O sea, hay que estar un poco loco, eh Vale, este es de Violet ¿Vale? Y esta soy yo Está muy chulo Pone algo Very nice Se grita Luli Y soy yo Con mis gafas así cuadradas Con mi ropita De el Roblox Pero mola porque no está pintado del todo Es como que le ha dado así un efectillo Está chulo, está chulo Está muy nice Me gusta Vale, tenemos aquí el de almendra Y soy yo como No sé, es como una cara así de situación, ¿no? Si estás ¿Sabes? Pues el modelo Cara de modelo Si fuese No Si esta es mi cara de modelo A ver Es que mira, mira, mira Mira la cámara, ¿vale? ¿Sabes que ponen las caras esas Como un poco incómodas? Es como cara de He comido mal Me duele la barriga Me duele Me molesta la barriga Es ese tipo de cara Pero está muy chulo Vale, este es de Este creo que ya lo había visto De LSJX Este creo que ya lo había visto No sé si ya lo has visto Es como un dibujado de una foto mía Y está pintado Está chulo Es que yo te iba a decir No sé si ya lo has visto O alguien también ha hecho de esa foto No tengo ni idea Pero he visto uno parecido Está muy chulo Este es de Mario Que ha hecho nuestra fotito de LDPlays Un canal que tenemos secundario Que os podéis suscribir Que subimos vídeo Yo aprovecho todo Very nice Con nuestro libro Luli de Rank en busca del gato mágico El dibujo también es muy chulo Está muy igual, la verdad Al avatar que tenemos Un crack Mario Vale, esta es Dana Me encanta Muy nice también Me encanta Está muy chulo Muchas gracias La Dana Banana está igual Me gusta muchísimo Ay, qué lindo Por favor Este es de Rocks Fly Creo que ya hemos visto otro Antes El primero, ¿verdad? Sí Soy yo con el Kitsune Mega Neon Oye, me encanta Está muy, muy bien Oye, me encanta esto Que no nos lo pondremos en LDPlays Me gusta mucho Está muy chulo Rocks... Bueno, te lo preguntaré en Discord Porque estás en mi Discord Así que es absurdo Puede ser que esta foto me la ponga de perfil Está muy mona Tenemos el fondito amarillo Y yo creo que está súper chuli Me gusta muchísimo Dibuja súper, súper bien Vale, este viene de Peter, ¿no? Peter, supongo Vale, soy yo en plan Creo que somos tal Para cual Está nice Como si fuese aquí súper vergonzosa Que en verdad sí que lo soy, ¿eh? Pone Luli en rosita Y con un efecto súper chulo Curioso el efecto Y aquí hay un corazón No sé qué me pasa en las manos Eso sí que es verdad No sé qué me pasa Eso te has teñido el pelo Me he teñido el pelo justo en ese momento Y me he puesto la mano en la cara Pero está muy chulo Este me gusta muchísimo Viene de parte de Cielo Y pone Señorita Luli Señorita Luli es un peluche Y soy yo versión peluche Es decir, si yo sacase un peluche Sería así ¿Sabes a qué me recuerda? A el juego este de... Que cantan una batalla Sí, al de... El pequeñito Al funky friday night Sí, sí Vale, sé cuál dices Es como... El, el, el... Bueno, tu personaje es como pequeñito Me tomo tu idea, ¿eh? Por si algún día saco un peluche Ojalá algún día Muy chulo Marcas de peluches hablan Pero está muy, muy guay Vale, este viene de parte de Foxy Reno Y soy yo en plan No me sale No me sale porque está muy chulo Oye Si te tengo que poner una cosa, Foxy Para próximos dibujos Las orejas están mal, ¿eh? Es verdad Las orejas están al revés Ok O sea, esto tendría que estar Aquí también En esta Exacto Está del revés La de la izquierda Está todo vizca Pero, Perina Están vizcas las orejas Realmente, si lo piensas Están vizcas Vale, este viene de parte de Pulga Thiago Oh, mi Thiago Vale, que soy yo Vomitando el carto de Setaluli Efectivamente Y luego eres tú Vomitando arcoiris Oye, está genial Me gusta Vale, este viene de parte de Kale Kale Desde aquí un besito Y soy yo versión... Me gusta No sé, tiene un rollito así como... Extraño Otra vez Si la boca, tío Pareces un poco así como alien, ¿eh? No es verdad No sé Ostras Este viene de parte de Belín Estaba mirando este, ¿eh? Soy yo Versión Happy Me gusta mucho ¿Venais? Cuando tenías el pelo más naranjita Sí Igual a lo mejor no tenía rojo Y lo ha pintado naranja Nunca se sabe en esta vida Ah, don't know Y luego tenemos aquí The Peter Lully Versión .exe Tengo miedo Soy yo con sangre en los ojos Sangre en la boca Está muy bien Aunque, aunque ¿sabes qué? Acabo de ver algo ¿Qué? Acabo de ver que tu pelo Si lo pusiésemos de color naranja Parecería un pollo Desde atrás Es verdad Si esta parte fuese... Eso es en la pata Sí, parecería un pollo Y eso es el culito del pollo Esto de aquí, sí Sí, es cierto Vale, este viene de Ariana Lulita Que pone L de place Y eres tú y soy yo Y es Lulú ¡Qué lindo! Me gusta muchísimo Y está el libro detrás Efectivamente Muy nice Vale, vamos a ver un par más Y ya está, ¿vale? Este viene de María Lobs Lully ¡Oh, qué lindo! Me ha hecho... Me encanta Que ha tenido el detalle De que yo tengo la raya oscura Que por cierto Ya para mañana no Porque hoy me lo tiño todo de rojo Pero normalmente me dejo Que me crezca un poquito la raya Y ha hecho el detallito De ponerme más oscura Está genial Y luego aquí de Peter Me ha hecho... Como más achuchable Más versión Como peluche achuchable Como un peluche Pero está muy chulo Lo único No sé por qué tengo los ojos Dentro del pelo Es algo que me... Estás un poco triste también, ¿eh? Sí, estoy como rara Pero está chulito Está muy chulo, ¿oyes? Esto, yo no sé Carla No creo que sea nuestro No, yo tampoco creo que sea nuestro No sé por qué siento Estoy bastante seguro De que es de un anime o algo Yo también Creo que esto lo han sacado de internet Carla, igualmente muchas gracias Pero no lo sé En plan calcao de algo Tengo... ¡Mira tú! ¡Qué chulo! Está mucho... ¡Eric Madrigal! ¡Pero bueno! ¡Hombre! Pero si ya no lo vi ¡Pedoñarte patata! Tú y yo ¿Qué te pasa? Tienes un brazo tan fuerte Sí Y el otro súper chiquito Ay, es muy grandote Me encanta como ha hecho La cobayita también ¡Qué chulo, tío! Y ve los vídeos desde hace mucho Porque me ha hecho las katanas Es verdad Luego esta ¿De quién es? Ah, de Lara, ¿vale? Me ha hecho a mí Lara para Luli Que soy yo Muy nice Muy chulo Este eres tú De Lara también Muy nice ¡Qué lindo! Luego este viene de Peter también Peter, tío Me dibujas un montón Me gusta mucho Está muy chulo, muy bonito Esta pantalla no se ve nada Ya He tenido que mirar a la otra Mira, mira La otra se ve muy, muy chulo Sí, es que yo tengo la pantalla Como súper saturada Y no se ven bien las cosas ¿Vale? Y voy a ver dos dibujos más ¿Vale? Este de aquí ¡Ostras! Eso no es la aplicación esta Que te hace el emoticono ¿Chulo? No, voy a seguir viendo Es que es un vicio De Peter también Que me ha hecho otro ¡Qué chulos! Por favor ¿Vale? Este es de otaku De por vida Y una persona que nos tiene colgada En su cuarto Bailo ¡Mira cuántos peluches, chaval! ¡Qué chulo, Carla! Este es de Guziluz De luz ¡Mira qué lindo! ¡Me muero! ¡Mira! Ese está muy chulo también ¡Uy! Y ese de arriba es muy mono De Natalie, de Bunny Los vamos a ver en pequeño Yo creo que así ¡Mira este qué bonito! Ese está muy chulo ¡Es precioso! ¿Vale? Que es precioso Ese es muy, muy chulo Luego tenemos este de Foxy Reno También súper chulo De un emoticono de mi canal de directos ¡Mira este qué lindo! De Rank Luli ¡Oh! Mi cuello Fan ¡Oh my God! ¿Por qué el fan es un espíritu? ¿No soy muy raro? Porque el fan es como te imagines a ti mismo Ah, vale De Lucía ¡Mira qué chulo! Luli y Laura Lulita de corazón ¡Tú con pegatinas! Desde lejos no parecen pegatinas Está raro, ¿vale? Pero sé que son las pegatinas del canal de directos ¡Mira el emote! ¡Nice! ¿De qué eres? ¡Mira! ¡De Lulu! ¡Ay, qué lindo! Vale, dos más ¿Les gusta ese, eh? De Stars Paula ¡Mira este qué lindo! ¡Nice! Y venga, vemos estos dos ¡De Paola! ¡Nice! ¡Usa el StarCode en tu compra de Robux! Lulu, Ron, Milu y Dana ¿Y Lía? Lía no se sabe quién es ¡Lía no está! ¡Ay, mírate qué lindo! No se sabe quién es Pues bueno, Lulitos Esperamos que os haya gustado un montón este vídeo Reaccionando a vuestros dibujos Más dibujosos, más lindos Os han quedado muchos por reaccionar Si queréis una parte 5 Tenéis que dejar ese retito de Lex Para que yo la haga Y nada, deciros como no Que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla ahora mismo Por mi canal de directos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!